Y llegamos para quedarnos en tu corazón, amor serrano Al silencio de la noche lloraba desconsolada Al silencio de la noche lloraba desconsolada Porque el amor que yo amaba de mi lado se alejaba Porque el amor que yo amaba de mi lado se alejaba Con el corazón partido llorando me preguntaba ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿Y en qué brazos caerás? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿Y en qué brazos caerás? Respuestas no encontraba, pero sí una esperanza Respuestas no encontraba, pero sí una esperanza Que pronto he de olvidarte y otro amor he de encontrarme Que pronto he de olvidarte y otro amor he de encontrarme Ay, amor mío, la pena que me da ¿En qué brazos caerás? Graciela Córdoba y María García Un sentimiento más que nace en el corazón Al silencio de la noche lloraba desconsolada Al silencio de la noche lloraba desconsolada Porque el amor que yo amaba de mi lado se alejaba Porque el amor que yo amaba de mi lado se alejaba Con el corazón partido llorando me preguntaba Con el corazón partido llorando me preguntaba ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿Y en qué brazos caerás? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿Y en qué brazos caerás? Respuestas no encontraba, pero sí una esperanza Respuestas no encontraba, pero sí una esperanza Que pronto he de olvidarte y otro amor he de encontrarme Brindemos amigos míos por el amor que se va Porque un amor serrano sabe olvidarnos rogar Brindemos amigos míos por el amor que se va Porque un amor serrano sabe olvidarnos rogar Brindemos amigos míos por el amor que se va Porque un amor serrano sabe olvidarnos rogar Brindemos amigos míos por el amor que se va Porque un amor serrano sabe olvidarnos rogar ¡George Music! 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 ¡George Music!